Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón, una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden, quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes, quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. Y también nuestro firme apoyo a las bibliotecas populares, absoluto e incondicional. De corazón les digo, no hay una sola gotita de odio ni rencor, no tengo derecho a tenerlo contra nadie. Solamente soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. La injusticia y los hechos inmorales que se fueron generando y que siempre fueron teniendo un justificativo, siempre tuvieron una respuesta. Pero que tengan seguros aquellos que cuando uno expresa lo que piensa no lo expresa en nombre del odio sino en nombre del amor. No hay amor más grande que cuidar la vida del prójimo y de amar aún la disidencia y consolidar la pluralidad. El hecho de que pensemos diferentes, el hecho de que tengamos visiones diferentes, el hecho de que a veces no estemos de acuerdo por el rumbo que tiene que marchar nuestro país se debe hacer en el marco del respeto, en el marco de la convivencia, en el marco de la discusión de la idea, en el marco de la pasión de hacer una Argentina mejor, pero no en el marco de eliminar aquel que piensa distinto por el solo hecho de pensar distinto, que avergüenza las páginas de nuestra historia. Y para terminar, esta palabra siga viva. Muchas gracias.